El día de hoy acaban de salir dos skins de la serie de Marvel de sorpresa, estas vendrían siendo el lote Capitán América y Bombardera Estelar que tiene un precio de 2600 pavos y nos incluye la skin de Capitán América de Sam Wilson, el del MCU, también nos incluye la mochila Escudo del Capitán, la herramienta de recolección Escudo del Capitán, también nos incluye el ala delta alax Exo 7 de Falcon, la skin Bombardera Estelar, también nos incluye la mochila Escudo Estelar, el pico Escudo Estelar, el camuflaje brillante y valiente. Y por último la pantalla de carga Capitán América y Bombardera Estelar, así que como ya saben en este tipo de videos vamos a estar analizando si es que vale la pena comprar este lote, si por el precio que tienen los cosméticos son lo suficientemente buenos y si también la skin ya sea de Sam Wilson o de la Bombardera Estelar realmente vale la pena tenerlas. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial, suscribirse a todo el mundo que esté viendo este video y utilizar el código de los Goths y de los Chavitos Bien, código Winty que está en la tienda de objetos de Fortnite, recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Y bueno tíos, vamos a comenzar por una de las cosas tal vez más importantes. Yo sé que a lo mejor a muchos les gustó más la skin de la Bombardera Estelar, pero creo que la estrella de este paquete, lo que es del MCU, sería el Capitán América de Sam Wilson. Aquí lo que tenemos es una skin que no tiene estilos seleccionables. Yo se los dije también en el directo, hubiera preferido que fuera una skin de Falcon. Y es que a mí realmente el Capitán América, yo sé que mucha gente lo dice, Falcon sí es el Capitán América en el MCU, ya que el mismo Steve Rogers le dio su manto. Pero yo todavía no me termina de convencer, yo tengo una imagen del Capitán América siendo Steve Rogers, es al que más le tengo cariño. Entonces yo hubiera preferido a Sam Wilson como Falcon, de hecho para ser más específicos me gusta su diseño, no tanto el del MCU, se me hace demasiado realista. Me gusta el diseño que tienen los cómics, yo sé que a muchos de ustedes probablemente no les guste, pero era mi diseño favorito. Pero esto no lo convierte en una mala skin, de hecho es todo lo contrario, a mí me parece una skin muy buena. Pues simplemente porque les voy a poner una imagen del Capitán América de Sam Wilson en pantalla, de como se le ha visto recientemente en su serie. Y es idéntico, todo el traje me parece increíble, las texturas que tiene en el traje también me gustan mucho. Y la parte que predomina en color blanco creo que se ve muy bien. Por lo tanto creo que la skin objetivamente está súper bien hecha, podría ser de las que tienen más parecido a las del MCU. Y es una skin sin duda que si a ti te gusta, si tú realmente disfrutas al Capitán América de Sam Wilson, es una skin que no te puedes perder. Por otro lado, si eres más del Capitán América de Steve Rogers, pues es una skin que ya tenemos al Capitán América original. Por lo tanto creo que es una skin que viene sobrando un poco. Esta skin también nos incluye de mochila el escudo del Capitán, que es básicamente lo mismo que la mochila del Capitán América que ya existía en Fortnite. Es igualmente un escudo que es mochila y a la misma vez es un pico, o sea reactivo. Cuando nosotros sacamos la herramienta de recolección se quita la mochila de la espalda, por lo cual es una mochila reactiva la herramienta de recolección o viceversa. Este escudo, para los que se lo pregunten, sí es diferente al del Capitán América original, al que ya teníamos en Fortnite. El del Capitán América original se ve como más salido, como que de la parte del centro se sale y en los bordes se va haciendo hacia abajo. Y este se ve mucho más plano. Lo que también podemos notar es la textura de la estrella, los colores este es mucho más brillante. Y también los puntos negritos que tienen la parte blanca del círculo que tiene en el escudo, como que se le ven unos hoyitos y esta es la única diferencia. Lo que más se va a notar o de lo que más se van a dar cuenta ustedes es que es mucho más brilloso el color rojo. Después tenemos también la herramienta de recolección escudo del Capitán, que como ya se nos había mencionado anteriormente es reactivo a la mochila. O sea que son lo mismo la mochila y la herramienta de recolección, simplemente cuando sacas el pico se lo va a quitar de la espalda. Voy a proceder a ponerles un clip para que puedan escuchar su sonido, ver su efecto de impacto y su estela. Como ya pudieron escuchar tiene un excelente sonido y es que cada que golpeamos ya sean materiales o algún enemigo se escucha muy realista. Se escucha como en las películas cuando hemos visto cómo es que funciona el escudo del Capitán América en las películas. Suena idéntico, suena como el metal. Lo que sí podemos ver es que tiene una ligera estela en color de la bandera de Estados Unidos que es rojo, blanco y azul. Pero lo que sí no tiene ese efecto de impacto ya que cada que golpeamos cualquier material sale una chispa amarilla. Lo cual también se ve ciertamente realista ya que obviamente en las películas se ve que cuando lanza su escudo y choca con algún objeto de metal sale esa chispa amarilla de dos metales rozando. Después con esta skin también del Capitán América nos viene el ala delta alas exo 7 de Falcon. Las cuales también voy a pasar a ponerles un clip para que puedan ver cómo es que se ven en partida, cómo es que se despliegan y si son diferentes a las cosas que ya hemos visto en juego. Como ya pudieron darse cuenta, algo que tiene bueno esta ala delta es que si ustedes tienen equipado la mochila escudo del Capitán, las alas de Falcon van a salir de ahí. Entonces se ve muy bien, se ve como muy acorde y creo que combina a la perfección el lote completo. Lo que sí podemos notar es que es la típica animación, es diferente pero son como las de cualquier alas, las que tiene LeBron James más o menos se ven muy parecidas. Entonces no es una animación como completamente nueva pero de igual manera me parece muy buena. Después en este mismo lote tenemos también una skin que por lo menos en lo que yo pude ver de los comentarios de mi directo fue la que más le gustó a la gente. Y esta vendría siendo la bombardera estelar. Esta cuenta con cuatro estilos seleccionables. Lo primero que podemos ver es que en estos estilos editables en la primera fase podemos quitarle y ponerle una chamarra como de piloto que a mí me gusta mucho. Cómo se ve con la chamarra y sin la chamarra y me parece que es un buen cambio, lo suficientemente bueno para que la skin no nos aburra o para que parezca una skin completamente diferente simplemente cambiando estas dos cosas. El segundo cambio que podemos hacerle que serían como el tercero y el cuarto estilos editables es el color. Ya si pueden ver la skin en el centro tiene como un arco iris que este tiene los colores clásicos de la Bright Bomber o de la bombardera brillante. Y si nosotros escogemos el segundo estilo seleccionable va a cambiar a un color más de la bandera de Estados Unidos que son los colores típicos del Capitán América que viene siendo rojo, blanco y azul. Yo prefiero los del Capitán América porque pues son mucho más representativos, los otros son como mucho más originales de Fortnite. Creo que es una skin bastante buena, se parece mucho a la Bright Bomber original por el tipo de colores que su traje predomina el azul. Su traje me recuerda muchísimo al traje del Capitán América del MCU, el que utilizó en la película del Soldado del Invierno. No es de mis trajes favoritos pero creo que en ella luce bastante bien y por esto me parece muy bueno. Además de que en la parte de los hombros tiene los broches del escudo del Capitán América del mismo color y también sus botas que combinan con la chamarra que podemos seleccionar como primer y segundo estilo seleccionable. Así que la skin en general está Bright Bomber, me parece de las mejores bombarderas brillantes que hay en todo Fortnite. Una combinación entre Marvel y Fortnite, algo original. Después tenemos la mochila escudo estelar que también es como la de Falcon. Es una mochila y una herramienta de recolección al mismo tiempo. Esta tiene estilos seleccionables, tiene cuatro estilos seleccionables y también es una mochila de reactiva. Esto es lo que nos menciona su descripción. Además de que yo considero que también es una mochila y una herramienta de recolección animada ya que las líneas de color se están moviendo todo el tiempo. ¿Cómo es que funciona la reactividad? Que es de lo primero que vamos a hablar ya que a mí me costó mucho descubrir cómo es que funcionaba y creo que era realmente sencillo. Estuve probando con bajar mi vida, tomar escudos, que me hicieran daño. Estuve probando romper materiales, incluso también abrir cofres y nada funcionaba. Pero ya descubrí después que esta mochila es reactiva a las eliminaciones. Lo que pasa es que cada que eliminamos a un enemigo van a salir un montón de estrellitas de color blanco de la estrella del centro. Es una reactividad muy sencilla pero siempre cuenta y me gustan a mí mucho las cosas reactivas. Después tiene cuatro estilos seleccionables. En los primeros dos podemos escoger igualmente los colores típicos de la Bright Bomber. Rosa, verde, amarillo y blanco. Y en el segundo estilo editable igual los colores de la bandera de Estados Unidos. Los otros dos estilos seleccionables son reactividad prendida y reactividad apagada. Después tenemos la herramienta de recolección escudo estelar, la cual es exactamente idéntica a la mochila. Como les digo es la misma. En esta no nos menciona que es reactiva pero como es lo mismo que la mochila, si hacemos una eliminación y tenemos el pico en la mano, en el pico también vamos a ver cómo las estrellas salen del centro. Esta tiene los mismos cuatro estilos seleccionables que la mochila. Les voy a poner ahora el sonido de esta herramienta de recolección para que lo puedan escuchar. ¡Suscríbete al canal! Como ya pudieron darse cuenta el sonido es demasiado parecido al del escudo del Capitán América original. No cambia demasiado. Lo que sí podemos notar es obviamente tanto la reactividad de esta herramienta de recolección como también que tiene una estela también en los colores de la bandera de Estados Unidos muy ligera pero que sí se nota y también un efecto de impacto que la otra no tiene, el escudo original y en esta cuando golpeamos cualquier material va a salir una chispa de color azul como si fuera una onda. Después tenemos en este mismo paquete también el camuflaje brillante y valiente, el cual también es animado y aparte reactivo. ¿La animación cómo funciona? Pues todo el tiempo las líneas de colores se están moviendo y la reactividad con cada disparo que damos salen las mismas estrellas que están en la mochila pero del centro del camuflaje. Casi no se notan las armas por lo menos por lo que yo pude ver. Igualmente ustedes lo van a estar viendo de fondo. Creo que en donde más se nota es en las skins de camuflajes. No hay ningún camuflaje hasta la fecha que tenga estilos seleccionables pero este me hubiera gustado que tuviera estilos seleccionables y que también pudiéramos escoger los colores de la Bright Bomber o también los colores del Capitán América para que así lo pudiéramos combinar con todas las skins que llevan este traje. Por último tenemos la pantalla de carga Capitán América y Bombardera Estelar la cual tiene en la parte de enfrente al Capitán América de Sam Wilson. En la parte de atrás tiene a la Bombardera con una escopeta en la parte del hombro y por último tiene al Pez Gatillo con el camión de batalla volando en la parte de arriba. Creo que es una buena pantalla de carga. Siempre me gustan la mayoría de las pantallas de carga de Marvel y prácticamente nos viene gratis solamente si compramos el paquete completo. Así que en conclusión ¿vale la pena o no comprar el lote completo Capitán América y Bombardera Estelar? Yo creo que depende si como les digo a ustedes si les gusta este nuevo Capitán de Sam Wilson. Es una skin súper bien hecha y que sí les recomiendo. Además que por 2600 pavos por todas las cosas que nos incluye el ala delta que está muy buena, las dos mochilas, los dos picos, la skin de la Bombardera creo que vale bastante la pena por el precio que tiene. Yo les diría que sí se la compren si es que les gusta este nuevo Capitán América. Si por otro lado no son tan fans, si ustedes prefieren al Capitán América original yo les diría que se compren solamente a la Bright Bomber si es que les gusta ya que su traje está muy bien hecho. Es una skin original de Fortnite combinada con Marvel por lo cual creo que a la mayoría de nosotros creo que nos puede gustar esta skin. Al lote completo no tanto por gustos personales sino tratando de ser lo más objetivo posible. Yo creo que sí le voy a estar dando un 9.4 de 10 ya que la skin de Sam Wilson me parece que está muy bien hecha muy parecida al actor por lo cual no le veo demasiadas fallas. Pero bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan de este lote si les ha gustado, si no les ha gustado y por qué y si se lo comprarían. Recuerden que si este video les ha gustado dejar su like espacial y utilizar el código de los Goths y de los Chavitos Bien código Winty que está en la tienda de objetos de Fortnite recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video como a las siguientes personas. Saludos a... A Mario Alberto Muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo se los agradezco muchísimo esto ha sido todo por mi parte el día de hoy ya saben que yo soy Wintry sean felices, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!